¿Cómo hacer una mascarilla de café y huevo para el cabello? Así como estos dos ingredientes cuentan con una gran variedad de beneficios para el rostro, que notarás desde la primera aplicación, también puedes aprovechar sus propiedades para devolverle el brillo a tu cabello y fortalecerlo. Para hacer esta mascarilla de café y huevo para el pelo, ¿necesitarás? Si quieres saber mucho más de esta increíble receta, dale me gusta al video y escribe gracias para saber que está interesado en nuestro video. Dos huevos. Puede que necesites más si tu cabello es muy abundante o largo. Dos cucharadas de café. Dos cucharadas de miel. Para preparar la mascarilla, aplicarla y retirarla correctamente, sigue estos pasos. Bate la yema de huevo en un recipiente hasta que quede bien integrada. Añade el café y la miel y continúa batiendo hasta que te quede una crema granulosa, pero consistente. Aplica sobre el cabello seco. Divide en partes para asegurarte de que cubra todo tu pelo y el cuero cabelludo. Masajea el cuero cabelludo para que la mascarilla penetre correctamente y estimules los folículos capilares. Colócate un gorro de ducha y deja actuar la mascarilla durante 20 minutos. Al momento de enjuagar, retira con agua fría o muy fría. Lava el cabello con tu champú habitual y listo. Puedes aplicar esta mascarilla unas 2 o 3 veces al mes para beneficiarte de sus cualidades. Apenas retires la mezcla y seques tu cabello, notarás que quedará mucho más suave al tacto. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de un corazón, así sabré que viste el video hasta el final. Dime en los comentarios si hará esta receta, además, dime de qué país nos ve, para agradecerte por seguirnos. ¡Gracias!